Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. ¡Gol! ¡Huracán! ¡Que es libertador! ¡El gol de Puseto! Lo jugaron por el izquierdo, lo aguantó muy bien, Bendoza. Corpulento, un rebote en el medio que capturó Montenegro, cortito, dominó. Se dio para Puseto, que se tomó todo su tiempo para dominar, pensar, cambiar el ángulo de remate de pie a pie, de derecha, zurda. Y el surlazo se incrustó arriba, en el ángulo derecho de su ex compañero Sara, el Atlético de Rafael. Puseto pone el gol para Huracán y alimenta esta esperanza, este sueño libertador del globo. Bien temprano, ya hay sonrisas en Parque Patrillo. Puseto, con una enorme definición, Huracán le gana a Boca, 1 a 0. Un golazo de Puseto favorecido por la inestabilidad, la inseguridad de los centrales de Boca. El equipo tuvo tiempo para tocar de derecha, acomodar la izquierda y batir a Sara, con un remate al ángulo, imparable, impasacable. Para Nacho Puseto, 16 goles en su carrera, duodécimo con la casaca de Huracán. Y ganito a Boca por el sector de Paz. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Reynoso para Boca, sobre el rincón derecho, atención que va a venir el envío, quiere Boca la igualdad. 31 minutos y medio, tenemos de la primera parte el centro de Reynoso. ¡Cabezazo! ¡Cabezazo! ¡Gol! Y Boca llegó arriba Emanuel Más y metió de cabeza para el empate Cereise, se adelantó Emanuel, llegando al centro de Reynoso. Y Emanuel Más, metió el cabezazo contra el caño izquierdo de Marcos Díaz, de Vilmarca, de Huracán, en pelota detenida. ¡Y más! Emanuel Más, el 1 a 1, a los 31 minutos del segundo tiempo. ¡Boca! ¡Igual! Y el mudiza el lucro, 1 a 1, Huracán Más, de cabeza y lateral, llegando solo, solitario, se elevó, impactó, viene ahora, ahora 1 a 1. ¡Gol! 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 Les iba a decir que había reaccionado Boca, de la mano de Gago, aún con sus dificultades físicas, su falta de fútbol. Y bueno, justo no lo dije, entonces es como si no lo hubiera pensado. En el centro, qué buena la ubicación de Más para cabecear ese balón, impulsarlo a la red y poner un empate en un partido que se está poniendo caliente. Y para Emanuel Más, con este tanto, 15 goles en su carrera. Fue amonestado de Red y en Boca. Infórmase, Col, sabor, que viene con todo. Sí, señora, amonestado. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Gago en posición del número 8, ya le pica a Bufarili, sale rápido a Bufarili, se la da para él, no, usó de señuelo, entregó para Reynoso, coloca el balón para Boca, tiene el gol, Boca. Gol, gol de Boca, gol de Boca, llegando hasta abajo. Salió muy bien Boca porque la ganó en el medio. Allí presionó, finalmente, el jugador de Boca, Bo con Canelo, fue buscando su lugar en el área. La transportó, Gago, le picaba a Bufarili. Todos pensamos que la pelota vino para Bufarili, pero la usó de señuelo, Gago. Entregó para un Reynoso que habilitó a Bo y Bo, se movió en Bo y N del área. Defiriendo cruzado, con autoridad, sin dudar. Gol de goleador, lo que le hace falta a Bo. Gana Boca, lo dio vuelta en un par de minutos, nada más a los 34 de la primera parte. Boca, que estaba mejor en el partido, se había plantado mejor que Huracán. Lo da vuelta y ahora lo gana 2 a 1, 35 tenemos de la primera parte. Boca campeón, Boca bicampeón. Le gana a Huracán en Parque de los Patricios por 2 a 1. ¡Boo! El autor del tanto. Gol, gol, gol. Bueno, confirmando su recuperación, con buenos trabajos de Gago y de Cardona, bueno, llega el gol de Bo. Un gol a lo Bo. Y Bo siempre responde con goles las pocas veces que lo ponen. Y para Walter Bo, gol número 19 en su carrera, duodécimo que marca con la camiseta de Boca. Un partido, un gol, viene Bo a esta. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. El Cereza que se abre el segundo palo, golpe de cabeza, gol, Junior Benítez, gol, de Boca, gol, de Boca, gol, de Boca, Junior Benítez. Llegó arriba, ganó de cabeza, el hombre del rodete, pero muy solo, increíblemente solo. Metió el cabezazo para meterla contra el ángulo superior derecho de un barco. Día que no entiende absolutamente nada. En estas horas matutinas de sábado, donde Boca lo da vuelta, lo revierte y estira la diferencia. Marcaba y marca mal Huracán en la pelota detenida en el anterior corner, Reynoso en el palo. Ahora Junior Benítez, pero claro, cabecea solo para ir a estar derecho, para meter la pelota en el ángulo y estirar la diferencia de Boca sobre Huracán. Oca lo gana con equipo alternativo 3 a 1. Lo hizo Junior Benítez, 43 del primer tiempo. 15 segundos antes lo había perdido Bebelo inexplicablemente, no por fada de él. Y de inmediato, de inmediato, 15 segundos después, la clava en la red un cabezazo sin marca. Con una limpieza total Junior Benítez y me desmiente a mí, porque hace otro gol importante. Prácticamente este es el que define el partido. Boca mejor que Huracán, 3 a 1. Y para Junior Benítez, su gol número 10 oficial en su carrera. Por supuesto, tercero oficial con la camiseta de Boca, sin contar los amistosos. Bien, a gusto. Tiene entre los amistosos que marcaba Franco, uno frente a River en San Juan, cuando Boca fue a jugar. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Ahí, lateral, que hace rápido Huracán, lo coloca en el balón para Puceto de media vuelta. Israel Damante, tira Chávez, vamos a Aram, lo salúo. Gol, gol de Huracán, que es Esperanza, gol de Huracán, que cree en los milagros. Gol de Huracán, que se había rimado contra el arco de Boca. Con tu rocha de esta posada, el remate fue para Mendoza y de camisa, arco libre, Huracán. Ahora, chica, la diferencia, Huracán en el segundo tiempo. 19 tenemos en el segundo, lo gana Boca, pero es acortadita. La distancia, gol de Mendoza, Boca, 3, Huracán, 2. Este Boca que no sabe especular, Huracán se lo lleva por delante desordenadamente. Y acá viene otro cabezazo, el tercer gol de cabeza, que se hace en esta tarde de 5 goles. Gana Boca, 3-2. Menos, está en peligro, en peligro de empate por lo menos. Y para Diego Mendoza son 18 los goles en su carrera como profesional. Bueno, repercusiones en el banco. Es la pasión, es la ilusión, este verano el fútbol está en tu corazón. Bufarini, Bufarini pelea contra dos de Boca. Almendra y Bufarini le quieren robar el balón y se lo robaron nomás. Pero si le hiciste, tozudo, puse esto, recuperó el balón. Más bien, llegó Álvaro, colocó el centro, cabezazo. ¡Gol, Chávez, gol! ¡Gol, Duracán, gol! ¡Gol, Duracán, Chávez! El negro Chávez, el que no le grita, el que pide perdón. Juntando las palmas de su mano, pero que hace dos segundos metió un cabezazo. ¡Feramera! Andrés Chávez recibió el centro de Pablo Álvarez. Saltó y en el salto ya sabía que tenía destino de gol. Fue implacable. Arriba, con el parietal derecho para meter la pelota en el ángulo superior. Pizarra que no pudo hacer nada. Entró como una pantera arriba. No lo podían detener ya en el aire. La gente sentía, olía, presumía. El grito de gol que rompió después de todas las gargantas. El empate de Huracán en 27 a la 28. Y delirio del público ahora en un partidazo. Huracán 3, Boca 3, Chávez lo hizo. Bueno, solo también otra vez. Chávez en esta oportunidad. Marca el empate que merece Huracán. Porque fue a buscarlo a Fanosa y desordenadamente. Tercer gol. Cuarto gol de cabeza en 6. Algo raro, ¿no? Damonte en centro. Metió el cabezazo y casi lo grita. Pablo Álvarez. Metió el cabezazo a Pablo Álvarez en centro de Israel. Damonte solo. Eso es lo que cabecea ahora Huracán. Es el arco que le concentra a Kele. El foco ha perdido las marcas. Cuando hay 6 o 4 son de cabeza. Hay dos posibilidades. Una que haya grandes cabeceadores. Y otra que no nos marquen. Me quedo con esa última. 3 a 3 el partido. Baumer, el prótesis de alta tecnología y calidad en tecnología. Baumer, dale.